decían de mark twain el escritor norteamericano no sé si es verdad pero es una anécdota la mar de la mar de interesante para exponer lo que aquí en este podcast te voy a comentar y lo que te va a comentar es una técnica que te va a ir bien en todos los canales en todo momento y cada vez es una técnica que vas a tener que aplicar más decía que mark twain le escribía desde estados unidos a un escritor en europa una carta y allá por la hoja número 6 de la carta porque en aquel entonces se escribían y se contaban cosas no como ahora que ves a gente delante cara a cara y están mirando el móvil se escribían y se contaban cosas sus sensaciones etcétera no me voy a enrollar que de eso se trata además pues le contaba a mark twain esa hoja número 5 o 6 de la carta a ese otro escritor que no recuerdo bien decía y te escribo esta carta tan larga porque hacer la corta me llevaría más tiempo de eso se trata la técnica que te voy a contar ahora es una técnica en marketing que estamos obligados a cumplirla sobre todo desde la aparición del móvil como droga es una técnica que usada en todos los canales y de aquí pondré ejemplos te va a aportar muchísimo más efectividad absolutamente al 100% vas a ser más efectivo en que te lean en que te cliquen en que te escuchen esta técnica se denomina brevedad ya veis que en este podcast no voy a estar mucho tiempo porque voy a intentar aplicarla pero me vais a decir y si tengo que contar algo largo que hago vale pues si te quedas al final te explico sobre todo en marketing b2b pero en el resto también la estratagema o el tip que yo uso cuando realmente tienes que contar algo y quieres que puedas leer más allá algo más extenso no podemos no todo puede ser breve quiere decir si te quieres que el quijote que es una obra maestra magnífica aunque es verdad que puedes leerla por capítulos aparte que es una manera de cumplir los objetivos la hora entera no es breve no puedes resumirla sería una un atentado de lesa humanidad bueno pues la brevedad así que es un hecho cierto científico y voy a exponer aquí algunos datos de cómo puede afectar en tu marketing y en tu comunicación no voy a atender a las famosas frases que a veces uso de lo bueno si breve dos veces bueno lo del keep it simple and straight o keep it simple stupid hazlo simple estúpido bueno no voy a atender a esas frases lo cierto es que si quieres comunicar y llegar a priori tanto en llamar la atención como despertar el interés pues no nos queda otra que ser breves hoy mismo he lanzado un un email voy a cambiar la estrategia tengo un email de marketing b2b en substack si lo quieres buscar en substack marketing b2b y hace pues hoy hoy mismo he cambiado la estrategia en qué consiste el cambio de estrategia la historia que he contado en este email grosso modo es un estudio sobre más de 250 mil emails hecho por bus sumo creo que es bus sumo que lo ha hecho y ha llegado a las conclusiones siguientes que poniendo tan sólo dos frases en el asunto y reduciendo a pocas palabras el email la efectividad del clic por lo menos en en el asunto de dos o tres palabras aumenta un 53% es un dato curioso dicho que contaría datos y aquí los tenéis pues nada vamos a ser breves y te cuento tomo puedes aplicar según mi experiencia algunas ideas para ser más efectivo con esta vamos a llamarlo técnica para darle más sonido rimbombante pero al final es un poco de lógica tiene su porqué claro que sí como todo en la vida quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio en b2b pro creamos planes de marketing y estrategias b2b en linkedin youtube que te posicionarán y generarán clientes mentoría formación o gestión de marketing b2b b2b pro punto es con juanjo amengual pues empecemos que es gerundio con un ejemplo tu web to landing ya sabéis porque yo no me canso de decirlo cuando alguien está preparando una web algún cliente o algún amigo me dice oye mira qué web más chula todo lo pongo aquí el captador el cta la foto chula en la home y luego el resto que si casi nadie entra en por la home un 20 un 30 por ciento como mucho a lo sumo por eso la web tiene que estar implementada para captar la atención mostrar la fortaleza explicar lo que haces qué diferencia tienes etcétera en todas absolutamente todas las páginas y hay métodos para hacerlo quiero decir si tienes alguna duda consúltamelo y te explico algunos pero lo cierto es que la web es el primer punto de batalla de la brevedad es verdad que habéis visto muchos muchos muchas webs donde es el que escribe lo hace todo más largo que un día sin pan etcétera no digo que esté mal ni esté bien yo digo que la brevedad hoy además por estadística pura y por científico en ciencia pura es mucho más efectiva con lo cual si quieres contar algo en una web no hace falta extenderse no hace falta poner la misión y la visión más larga que un día sin pan no simplemente aplica la brevedad eso que estás diciendo ya no digo lo que vas a decir porque puedes decir tonterías puedes exponer lo importante lo último al final de todo en la esquina derecha escondidito o puedes ponerlo nada más le salte a la cara al que ponga la url de tu de tu empresa y le salta la cara lo importante lo segundo más importante en mi opinión pero lo cierto es que si eres breve si intentas reducir ese texto te vas a dar cuenta cómo puedes eliminar palabras que están ahí para decorar que están muy bien que alguna tienes que poner no necesariamente tenemos que hablar como robots sino que hay que poner también algo de algo de estilo pero entre el estilo y algo barroco churrigueresco lleno hasta la bandera de palabras giros frases indirectas subordinadas bueno a veces hay que tener en cuenta que cada vez más el cerebro humano le cuesta leer grandes textos porque nos estamos volviendo idiotas el multitasking que elimina neuronas cada vez que lo aplicamos y el snack content el contenido snack que de hecho viene a aportar un poquito más sobre cómo consumimos o sea contenidos breves pues todo ello hace que nuestro cerebro pues le cueste leer más allá de equis segundos y digo equis porque podría decir 8 7 6 pero no sé exactamente he leído estadísticas pero de fuentes fiables pues como aquí cada uno se monta una estadística según estudios el 8 por ciento no no mentiría pero es verdad que el tanto por ciento es muy pequeño con lo cual hay que intentar ser breves porque cuando alguien entra en la web quizás si en 8 segundos no se ha enterado de lo que haces o le da pereza leer ese párrafo enorme más grande que bueno pues pues igual se te va y ya no vuelve y no sabe que eres bueno o buena y tu empresa es pues diferente y es un hito en que va a salvar la humanidad pues eso la brevedad en el copy de la web segundo punto los contenidos la brevedad en los contenidos veréis es probable que si seguís este marketing este podcast videocast de marketing b2b me hayáis oído decir que el contenido en b2b es como una pirámide que los storytellers muchos marketers de estos que de repente pues su experiencia es de época bueno da igual no me meto con ellos ahora mismo no tengo por qué quién soy yo pero lo cierto es que si alguien te dice en mi opinión no el copy tiene que es contar una historia he visto barbaridades he visto gente contando cosas técnicas intentando contar una historia infantil para porque el copy básicamente no era él era una agencia y era alguien que no tenía ni puñetera idea de cómo es normal de lo que hacía el cliente porque el cliente se dedica a lo que hace el cliente y el copy tiene que adaptar eso el storytelling está muy bien para gente poco madura que se cree las historias pero veréis la gente madura lee se entretiene leyendo cuando le vas a explicar un documento técnico o algo bueno pues prefiero ir al grano yo no he encontrado ningún ceo ningún director general ningún director de compras de verdad os lo digo que le encante leer grandes párrafos para quedarse omnibulado frente a ese copy que le ha le ha le ha hecho descubrir y creer en la humanidad de nuevo qué belleza de palabras nombre no si quiere leer belleza de palabras por leer a dos toyes que digo yo es verdad que hay que ser sutiles y que un buen copy precisamente puede hacer que de manera persuasiva no exagerada porque la policía no es tonta puede hacer que esa persona pues se quede más tiempo en el texto que es de lo que se trata ojo el tema pero bueno a donde quiero llegar es que en b2b normalmente si tú expones una historia larga larga de cola larga de ésta que al final llegó a la conclusión vamos lo que era el antiguo inicio nudo y desenlace que nos enseñaban los que estudiamos la gb book o sea los que estudiamos todavía algo decente en un método de enseñanza algo decente pues nos decían eso inicio nudo y desenlace vale vale el desenlace al final esto está muy bien para una novela está muy bien para pues contar historias exactamente de lo que se trata pero en publicidad en b2b hay que tener en cuenta que la persona que nos va a leer posiblemente es una persona ocupada y hay que hacer la pirámide invertida perdón en vez de hacer la pirámide invertida que llega a la conclusión de la punta final hay que hacer la pirámide normal que es donde yo quiero llegar o sea contar lo que quieres contar arriba esto es así 1 2 y 3 y luego desarrollarlo en el ejemplo que yo ponía pues vamos vendríamos a decir que sería cuento el desenlace y luego te cuento el inicio y el nudo para que esté más informado si quieres más información de esta manera por lo menos la persona que te ha leído en un linkedin o en un instagram bueno no lo sé donde sea me da igual por lo menos se ha quedado con tu cara en esos tres en esas tres frases de gloria que le has contado en la cara pues que debes enamorarte de su empresa de que tienes que pagar de que tienes que contratarles o de que les posiciones como expertos en algo pues eso es lo importante lo importante arriba luego luego cuéntale más cosas no incluso puedes hacer aquello que si quieres información pues en comentarios te hago un link donde hay un pdf o donde hay una página que lo explica todo con pelos y señales ahí sí claro ahí ya la persona que quiera leer más pero se trata de a ida y atención interés deseo y acción pero si se luego se lo ponemos una ida de 20 minutos para llegar a la acción ya sabéis que yo exagero pues perdemos mucha agua por el camino es como una tubería si la gente no tiene tiempo en ese momento lo deja estar y ya no te lee y tú lo que quieres es que te lean sí que sea una historia bien contada que esté bien escrita que eso también hay que decir ahí un buen copy hace el equilibrio pero en mi humilde opinión en b2b cuando estamos tocando pues ese tipo de empresarios gente que decide gente que bueno que tiene poco tiempo pues francamente creo que sería más interesante el día al grano me preguntan muchas veces que ya pero yo es que he visto a esta a esta floripondia que cuenta unas historias enormes y la gente le aplaude ya 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 soy consciente de ello pero hay que ver quién le aplaude quién le aplaude vamos a ver quién en su sano juicio a las 11 de la mañana pierde tiempo en leer medio libro para una conclusión absurda y además comenta y charla con la gente alguien que está ocioso o que quiere aprender o las dos cosas no digo que esté mal ni bien y eso es el tema que esta gente tiene su público pero su público no es no son decisores de de alto valor porque se pierden con la tubería rota es gente que está ahí para aprender se lo lee todo está aburrida no sabe qué hacer con su vida o yo qué sé o quiere aprender de de esa gurú o ese gurú no digo que no y se aprende porque no por supuesto claro entonces ese es el tema y ya que hablamos a menudo de linkedin os cuento en este paseo donde intento ser breve y voy a serlo que me preguntan a menudo también si los ceos los directores generales la gente directiva las jefas las directoras las administradoras de empresa los propietarios los socios fundadores si realmente ahora en su época estival o cuando es un sábado o durante la semana consulta el linkedin con la con el hambre con el que lo consultamos los que nos dedicamos a marketing o gente ociosa y con ganas de aprender la respuesta al menos en lo que en los que yo conozco y además nosotros desde betosbpro.es llevamos gestionamos perfiles de ese estilo no están es decir si están se ponen cinco minutos a la semana y a lo mejor entonces a ver vosotros os creéis que una persona que trabaja 14 horas al día que se lleva los problemas a casa al coche a natación problemas que no dependen de él que ha delegado etcétera de una empresa pequeña mediana o grande o multinacional vosotros creéis que se empapa 15 minutos de linkedin viendo las cosillas que hacéis que hacemos no verdad pues es así igual en cualquier caso y esta es una técnica importante os la contaré en el próximo podcast cómo llegamos a esta gente si está en poco tiempo lo contaré en otro podcast para que te enganches vale ya está entonces la idea es que por cierto hay una idea muy buena a colación que es que hay una técnica de copywriting lo que tienes que hacer en copywriting es que cuando haya leído la primera frase quieras seguir leyendo la segunda lo dijo un famoso copywriter norteamericano uno de los que son la madre de todos los copywriters vamos no me acuerdo el nombre porque me pilláis paseando francamente pues nada hemos dicho brevedad en la web brevedad en los comentarios brevedad en los posts en los contenidos sea cual sea el contenido en los posts también tiene que haber brevedad bueno lo que yo digo es que seamos breves al principio contando lo que queremos contar como una especie de resumen donde aporte prácticamente vitaminado casi todo lo importante y luego desarrollemos hacia abajo lo que haga falta si quiere y está habido de información seguirá leyendo lo que no podemos es asustarlo con el tomo de guerra y paz nada más entrar porque perdemos mucha mucha atracción y lo que comentaba hace un rato ¿cuánta gente se pierde en la tubería cuando está rota al principio? pues un montón abres el grifo y sale dos gotas esa es la idea en podcast lo mismo en email lo mismo yo he empezado a hacer emails cortos en este substat que tengo de marketing B2B desde que sigo a Josh Spector este tío envía emails y creo que son dos frases luego clica si quieres más información y de ahí sacas bastante ¿vale? te vas saltas si quieres más información pero la brevedad es importantísima bueno espero que esto que lo bueno sirve dos veces bueno te haya servido para tu estrategia si quieres saber más ya sabes que tenemos una mentoría de marketing B2B que transforma todo lo que podemos desde nuestro punto de vista en B2Bpro.es más información un abrazo y espero haber sido pues eso breve ¿quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? en B2Bpro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn YouTube que te posicionarán y generarán clientes mentoría formación o gestión de marketing B2B B2Bpro.es con Juanjo Amengual y 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